La asambleísta Marjorie Chávez ha pedido espacio para la réplica, se la ha concedido, tiene espacio de tres minutos, según ha dado a conocer el presidente en grado de la Asamblea Nacional. Bueno, he pedido la réplica porque la asambleísta Ordóñez me mencionó en dos ocasiones de su intervención. Y realmente, pues... ¿Qué tal? Muy bien. Le agarran el micrófono, los demás, gracias. Bueno, no quisiera alargarme, simplemente quería pedir la réplica porque me citó en su intervención. Y pienso que muchos de nosotros quizá pensamos lo mismo al escucharlo, ¿verdad? Es decir, describir las miserias de otros no borra ni justifica las propias miserias. Y citar a uno de nuestros grandes, a Juan Montalvo, no te vuelve ilustrado. Y el sarcasmo, además, es la expresión más básica de humor y requiere un espíritu superado y verdadera capacidad para ser válido. Y quizá, si ejemplificamos, nos pueda entender más a las mujeres que realmente estamos cansadas de vivir violencia. Yo trabajo desde muy joven y a los 23 años decidí emprender sola porque pensé que de esa manera iba a lograr que el sistema deje de condicionarme. Y no, muy pronto me di cuenta que me equivoqué, que no dejó el sistema de condicionarme. Cambió la forma de intentar condicionarme. Y cuando empiezo a hacer política y me vinculo en causas sociales y empiezo a trabajar desde la sociedad civil, me doy cuenta que lamentablemente a nuestra sociedad no le importa quiénes somos ni cómo hemos conseguido nuestra movilidad social cuando somos mujeres. A veces, solo a veces, sí le importa o les da miedo a lo que representamos. Y por eso estamos aquí, intentando representar, como dijo quien me antecedió a la palabra, mujeres empoderadas, mujeres líderes, mujeres que no callamos. Y señor Ordoñez, es claro que usted no sabe ni lo que es connotación ni sabe lo que es sarcasmo. Usted definitivamente no logra identificar el drama que vivimos las mujeres todos los días ante comentarios como el suyo. Pero si quiere, pues me voy a ejemplificar el nivel de su sarcasmo para ver si así le ayuda a comprender lo que es la violencia de género. Aunque quizá, siendo usted varón, no cosificado, pues no le haga mella. Si esto le incomoda, señor Ordoñez, imagínese la molestia cuando la valoración que hacen de nosotros es la valoración de un objeto. Buenas noches con todos.